Los temas, porque la Comunidad de Madrid lanzaba esta semana un anuncio, inicio de curso, y lanzaba un anuncio, tres impuestos propios que quedaban en la Comunidad de Madrid, los tres eliminados. ¿Qué ha hecho la izquierda? Un ataque brutal diciendo, es que tenían una cuantía insignificante. Y digo yo, claro, esto es lo que ocurre cuando llevas dos décadas bajando impuestos. No se preocupen que la cuantía no sería insignificante, desde luego en Cataluña, donde siguen cobrando un auténtico saqueo fiscal por cualquier impuesto. Es que, desde luego, hay claves de humor que yo no llego a entenderlas en la izquierda. Si se bajan, malo. Y si ya has terminado prácticamente de bajarlo y terminas de quitarlos, malo porque era poco. Ah, o sea, que lo bueno es saquear, pero hay contundencia al contribuyente. Pero déjame que hile esto con el otro tema, porque estamos totalmente de acuerdo. Si del recibo de la luz, entre 6 y 7 euros de cada 10 que se pagan corresponden a impuestos, le va a contar la trola a su tía, la del pueblo, Pedro Sánchez, con lo de que él no puede hacer nada. Lo puede hacer inmediatamente. Los impuestos son suyos, los controla. Si usted quiere, rebaja esos impuestos mañana mismo. Es más, hoy mismo, antes de terminar este programa, no lo hace porque no le da la santísima gana, porque con ello recauda. Y con ese dinero que recauda, paga todo el chiringuiteo y todo el chantaje que tiene montado de sus apoyos y de sus aliados parlamentarios. Proetarras, golpistas, sediciosos, etcétera, etcétera, comunistas, por supuesto, etcétera. Pero yo quería hacer contigo, Manuel, un repaso ahora que ha lanzado esa acusación. Dice la izquierda, dice, claro, es que la Comunidad de Madrid cuando quita impuestos ya no quita nada. Claro, porque aquí lleva dos décadas bajándolos. Es que no estaría de más que alguna vez lo hiciera alguna otra comunidad autónoma. Yo he rescatado el dinero que se recaudaba por los impuestos propios de las comunidades autónomas en un año estándar, un año de recuperación y económica, 2016, un año en el que no estábamos en COVID. Para ver la fotografía de cuál es la diferencia entre un modelo de gestión y otros modelos de gestión. Básicamente, modelo de gestión liberal, Comunidad de Madrid. Modelos de gestión socialcomunista, comunistas sociales, pues muchas otras, perdónenme que se lo diga. Vale, nos vamos a Cataluña. Lo que en Madrid cuando quitas impuestos, quitas poco, es que en Cataluña, en el año 2016, representaba 630 millones de euros de recaudación, perdón por decir recaudación, de saqueo fiscal a los contribuyentes. Que maldita la gracia, después de pagar los impuestos nacionales, impuestos locales, tenés que acabar pagando también esta castaña. ¿Vale? 630 millones. Comunidad Valenciana, 461 millones de euros. Perdón, en Canarias. Comunidad Valenciana, 249 millones de euros. Andalucía, 128 millones de euros. Baleares, 120 millones de euros. Galicia, 88 millones de euros. Y así iríamos bajando hasta llegar efectivamente las dos últimas. La Rioja, 14,1 millones de euros. Madrid, que tiene un volumen económico y un volumen de población muchísimo más parecido al de Cataluña que al del resto de comunidades autónomas y 4,7 millones en el año 2016. En estos momentos, cuando se han quitado, 3,4 millones. Pero en el año 2016, 4,7 millones comparados a velocidad de crucero con 630 millones de tortura fiscal, de infierno fiscal, de saqueo fiscal, de confiscación por parte de Cataluña. Manuel Llamas, ¿cómo te quedas tú en la Comunidad de Madrid cuando la crítica que tenéis que escuchar es claro, ya no os queda que bajar. Lo habéis bajado tanto que ya queda poco por bajar. Es increíble.